Un autobús de turismo se estrelló en los carriles centrales de Periférico en la Ciudad de México. Hasta el momento, una persona perdió la vida y varias quedaron lesionadas. De acuerdo con los reportes, el camión de pasajeros se impactó contra una de las columnas del segundo piso del Periférico y al menos dos vehículos particulares. Por ahora, las autoridades cerraron la zona y ya abrieron una carpeta de investigación para conocer las causas que originaron el accidente.